El partido se reúnen en una mesa, de manera que a Izquierda Unida le toca una iniciativa, le toca un síndico, los socialistas dos, Convergencia dos, me parece, y a Esquerra le tocaba uno. El caso es que al síndico de iniciativa le tocó, justamente, hacer un informe sobre la corporación del Maresme y no le dejaron que este informe saliera a la luz. O sea, los informes que se publican, que se llevan al Parlamento, son informes que están toda la mesa de acuerdo. Si no hay acuerdo, no se puede publicar. Y entonces, este acuerdo no se publicó con el voto particular de uno. Entonces, nadie se enteró hasta el año 2012 en que se filtró el informe. No sabemos cómo, pero bueno, no sé si se hubiera podido filtrar antes. El caso es que este es el equilibrio que ha habido en Cataluña. Y en Cataluña, así como en Madrid, la ley de sanidad llevó a la población a defender últimamente un cambio radical. En Cataluña no es posible porque el cambio ya está hecho. Ya estamos privatizados, estamos dentro de entidades privadas. De manera que, además, los acuerdos no son uniformes. O sea, cada consorcio tiene su acuerdo. Hay un acuerdo para la fisioterapia, otro acuerdo para los laboratorios clínicos. O sea, es un ovillo, una madeja difícil de aclarar. Pero últimamente, aparte de esta corrupción del Maresme, ha habido otro logro que ha sido un partido pequeño con un único representante en el ayuntamiento, pero en Reus, un partido soberanista de izquierdas, la CUP, ha hecho dimitir hace dos años al presidente del director del Instituto Catalán de la Salud. O sea, digamos, el subjefe de la sanidad catalana por corrupción. Y ahora está imputado él y más personas. O sea, que sí que ha habido logros que van sobre la corrupción, van ampliándose, pero muy lentamente, porque la justicia es lentísima. Pero esto ha sido… Es que la sanidad, yo digo que nos tendría que interesar a todos mucho, yo que soy catalana, porque es la tercera parte o más del presupuesto. O sea, que es que saber cómo se gasta tanto dinero nos tendría que interesar a todos, porque es mucho dinero. Y por esto, yo creo, bueno, seguro, hay tanto interés en las finanzas, en invertir en sanidad. En Cataluña ha habido una venta de aguas de Barcelona, de la caixa, la ha vendido y ha comprado una aseguradora, Adeslas. Si la caixa deja de tener aguas de Barcelona y prefiere una aseguradora, es que en sanidad puede conseguir mucho dinero. Y esto es un ejemplo. Pero es que a nivel internacional, pues las aseguradoras americanas son también… Bueno, están al acecho de la sanidad europea, de la sanidad pública europea. Cuando ahora se habla de estos acuerdos transatlánticos, de libre comercio, que no es libre comercio, es libre organización de las empresas en Europa, entre Europa y América, pues es un poco esto, las ganas de participar en los beneficios que suponen todos los impuestos que pagamos los ciudadanos europeos por nuestros servicios públicos. El más caro, la sanidad. Y bueno, ya no digamos las farmacéuticas, ¿no? ¿Has hablado en tu exposición que vuestro grupo tiene relación con Yos y Sanidad Universal? Que este grupo o esta organización utiliza la desobediencia civil, la objeción de conciencia y la información a usuarios y a profesionales. ¿Existe algo parecido en el grupo en el que estás tú o en Cataluña? Sí, sí, bueno, en Barcelona, en Cataluña, sí, sí, hay grupos. Sobre todo, bueno, sí, ha empezado hace un par de años en Barcelona, sí. Y como hay esta especie de bondad del sistema catalán, pues ha quedado un poco deslucida la exclusión, ¿no? No es tan visible, pero bueno, como al mismo tiempo este sistema catalán es tan diverso, o sea que el consorcio de aquí, del Maresme es una cosa y el de Reus es otra y en Gerona es otra, pues hay que hacer una difusión muy grande porque siguen cobrando urgencias, pues hospitales privados cobran urgencias y a lo mejor el mismo paciente se va a otro y allí no le cobran. Entonces, son estos temas los que nos hemos encontrado, aparte, pues el acompañar a las personas que no saben que tienen derecho a una tarjeta con el empadronamiento y que en el CAP, pues a lo mejor no se lo han dicho, porque la persona que está allí atendiendo al usuario, pues no está bien informada o no tiene la empatía para decirle a una persona que puede solucionar su tema si trae los documentos de empadronamiento. Y luego hay un problema, y es que aunque el empadronamiento es una obligación de los ayuntamientos, hay ayuntamientos muy de derechas que no lo quieren dar. Entonces, para estas personas que viven en estos pueblos es más problemático. Pero luego hay el problema de los familiares, o sea, cuando un emigrante hace venir a su madre, su madre tampoco tiene derecho a la tarjeta sanitaria. Entonces, ha habido acompañamientos para hacer esta… ¿Esto sigue en catalón? Apa, he entendido que el 30% de la sanidad pública está a través de conciertos con la sanidad privada. No, el 30%, un 35% es dependiente del Instituto Catalán de la Salud. ¿Y el resto es privado? Y el resto es privado. Pero nadie lo reconoce que es privado, porque todos son consorcios públicos. Sí, son conciertos que hace la Administración Pública con estas empresas privadas. Entiendo, o igual no sea así, que las condiciones laborales, por ejemplo, de un empleado público y de un empleado de uno de estos consorcios, o sea, un enfermero, una enfermera, un médico de primaria, los sueldos no serán exactamente los mismos y no serán equiparados. Con lo cual, me ha extrañado un poco que toda la pelea en defensa de la sanidad pública y de los derechos, al menos por lo que te he entendido, está muy basada en el usuario que dice yo no quiero que la sanidad pública se degrade, pero me extraña que el mundo sindical, el mundo de los trabajadores, tampoco haga una lucha, porque claro, en la medida que este experimento que has planteado en Lleida se extiende a toda Cataluña, al final, pues los salarios, supongo, porque al final el negocio es básicamente la mano de obra que es más barata en la privada o en la consorciada que en la pública, pues al final los funcionarios o los empleados públicos pueden ver peligrados sus condiciones laborales y también me extraña que no haya una reivindicación por parte de los trabajadores de los consorcios que digan yo quiero condiciones públicas porque no solo ofrezco mejor servicio, sino que también mis condiciones laborales son mejores, ¿no? O sea, me ha extrañado un poco que, bueno, que por parte de los profesionales de la sanidad, bueno, igual si él hay y yo no lo he entendido, o sea que… Sí, Viche, por ejemplo, el 65% de los trabajadores del hospital son eventuales o interinos, 65%. De manera que te puedes imaginar que los que no lo son son mayores generalmente y están muy pendientes de que no les muevan de su sitio. Y sí que hay estas diferencias de contratos, sí, sí, sí. Luego lo que hay es una gran división sindical. Cuando los vecinos hablamos con los sindicatos, pues aparte de los sindicatos grandes, que en Cataluña son comisiones, UGT, el CATAC, el USO, luego hay sindicatos de enfermería, de médicos, de auxiliares, de técnicos de laboratorio, de técnicos de radiología. Bueno, aquello es… Yo no sé. No… Todos deberían esperar que las condiciones públicas de trabajo. Sí. La acuadióloga, las condiciones laborales, las condiciones públicas siempre serán mejores. Seguro. Y de cara al ciudadano, también, porque te atiende una persona que tiene un trabajo fijo, no una persona eventual, que esto se nota. O sea, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto. Pero no sé cómo serán los otros sitios. Pero la enfermería quizás todavía son más homogéneos. Pero hay una división tremenda. Yepa, buena tarde. Me gustaría saber, por ejemplo, bueno, he llegado un poco tarde, y dónde quedan aquellos principios de sanidad preventiva, pública, gratuita y de calidad. Cómo se aplican estos cuatro conceptos en Cataluña. Me resulta escandaloso escuchar cómo una escayola tarda siete meses en ser quitada. Me parece, me parece, de juzgado de guardia. Y, por otro lado, dónde queda la deontología de las personas, de los profesionales y de las profesionales. Y, por otro lado, cuáles son las competencias reales en sanidad de la generalidad. O sea, claro, por lo que acabas de decir, me parece que si es el 65% en manos cedido a consorcios privados, que a su vez forman parte de una tela de araña internacional ligada a hacer de la salud, del derecho a la salud en estas condiciones de buena atención, público, etc., en vez de que ven a la salud como un negocio, no entiendo mucho. O es otra Cataluña la que yo conocía o es que no la conocía para nada. Porque, además, efectivamente, si estoy aquí es porque me parece que la sanidad, junto con la educación, etc., me parece que es primordial para dársela a chupópteros o a sanguijuelas de la salud, ¿no? Sí, o sea, se ve todo muy bien. Se ve muy bien desde fuera. Desde allí, empiezo por el final. Las competencias son completas en sanidad de la generalidad, son completas. Desde el inicio de la aplicación de la Ley General de Sanidad en Cataluña, se ha establecido que el Departamento de Salud tenía capacidad para comprar servicios que necesitara. Pero, al mismo tiempo, no se ha vigilado proveer estos servicios necesarios, sino que ha ido muy bien seguir. O sea, no se ha vigilado que estos contratos eran por un año, generalmente. El servicio, o sea, era un contrato por un tiempo determinado, pues se ha ido prolongando. Se ha ido prolongando de manera que ha llegado un momento que ya es casi automático. Entonces, esto desde un principio. Y luego, ha habido otro punto importante, que es que antes de 1995, cuando en Madrid se aprobó que podían contratarse servicios a empresas con ánimo de lucro, en Cataluña en el 92 ya se había aprobado. Y han empezado a contratar empresas con ánimo de lucro. No todos los conciertos son con empresas con ánimo de lucro. O sea, no. Pero, o sea, ya sabemos lo que es un concierto que no se puede seguir el camino del dinero. Pues el Instituto NOS era una fundación sin ánimo de lucro, ¿no? Y ya vemos. O sea, que no es ninguna garantía la falta de ánimo de lucro. La garantía está en la administración pública. Los que tampoco es una garantía tremenda, pero que al menos hay un control antes de hacer los contratos. Que esto se critica. Porque en Cataluña hay una gran fuerza del pensamiento neoliberal de las escuelas empresariales. Es que la universidad casi no tiene economistas de empresa. O sea, son todo empresas, esade, empresas privadas. O sea, los economistas del grupo, bueno, de Vicente Navarro, pues es un grupito pequeñito. Y estos tienen influencia y la Agencia de Salud Pública de Cataluña trabaja y todavía tiene una cierta influencia. Pero la influencia de los empresarios y de la mentalidad empresarial sobre los jefes de servicio. A nivel de jefe de servicio, a los jefes de servicio les han hecho cursos de, con un nombre rarísimo, de estos que hacen en inglés, los americanos, de manager casi. O sea, pero con otro nombre que les han obligado. El Instituto Catalán de la Sol les ha obligado a hacer estos cursos. O sea, esta mentalidad se ha introducido y para muchos, algunos de buena fe, lo ven como una posibilidad, bueno, de buena fe, de crecimiento. Que el crecimiento siempre tiene una parte personal, ¿no? De lucimiento. Por esto se utiliza la industria farmacéutica, porque paga los congresos y paga investigaciones y paga becas. Claro, en mi servicio, pues una beca de estas sirvió para que una patóloga aprendiera a hacer una especialidad. Claro, entonces, hay cosas que nos parecen que son aprovechables, pero en el fondo ya estamos comprados. Porque algo a cambio habremos tenido que dar. Mantener la independencia no es fácil, ¿no? Es una pregunta de base, vamos a decir. Claro, es que estamos diciendo que en el hospital se reducen las camas, en esto se reducen los horarios de determinados servicios. Entonces, esa decisión, ¿quién la toma? ¿El jefe de servicio de traumatología? ¿O la toma algo más arriba? ¿O la toma el director? Sí, 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 el director gerente la toma, pero claro, tiene que colaborar el jefe de servicio, tiene que despedir a algún becario o algún contratado eventual. Hay personas que tienen contratos por horas para médicos, ¿eh? O sea, que estos son fácilmente despedibles, ¿ya? Si hay unas condiciones muy precarias. Si hay una excepción, puede tratar con el director y decir, oye, mira, esto, en nuestro servicio tenemos 40 pacientes al día, si me quitas tres personas, o eso, pues solo podremos atender a 20. Puede haber algún estudiante, no, no, tú quitas tres y luego ya veremos, a ver si desaparecen los pacientes o… Sí, pues esto estaría muy bien poder apoyar a los jefes de servicio para que tuvieran un… pero están en un nivel muy fuera del alcance nuestro como profesionales y como usuarios, realmente. hay todo un trabajo que quizá se tendría que dirigir a los profesionales ya a estos niveles y a hacer valer propuestas que apelaran a su ética, ¿no? Pero, no sé, como digo, hasta entre las personas que apoyan las protestas hay un exdirector de hospital que era cirujano, además, y que, bueno, que hace propuestas continuamente y ha escrito tres libros en lo que va de crisis haciendo propuestas que quizá, pues, tendríamos que apoyar, profundizar, trabajar un poco en estas propuestas y difundirlas, ¿no? Es un camino que no… como somos pocos, la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública que está formada por profesionales en Cataluña, pues, es una asociación muy débil, muy pequeña. En el resto de España también bastante débil, pero en Madrid es algo más fuerte. ¿Tenéis relación aquí con los defensores y las defensores de la Sanidad Pública? Hay una asociación… ¿O Salde? Sí, o Salde. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, yo sin una pregunta también un poco referente a esto. Bueno, según has contado todo en la charla, ¿no? Y, bueno, tal como va este ciclo, como vemos, el título es Prácticas desobedientes en defensa de los bienes comunes. Ahora mismo has explicado un poco que en los partidos políticos no tenéis mucho apoyo. Hoy en día, ¿cómo está el Gobierno? Bueno, que pueda haber algunos resquicios, como hemos visto con el concejal del CUP, que, bueno, provocó esa destitución, pero, bueno, a nivel corrupción. Tú dices, en el Hospital Belviche, pues, estáis un grupo de ciudadanos y ciudadanas que estáis ahí, estáis al pie del cañón, pues, para que se quite la escayola, estáis al pie del cañón para que no digan que no hay un aparato, sino que hay tres, y a esa tarde, esa misma tarde, se ponga en funcionamiento. Hemos visto también antes, has enseñado otro centro sanitario, que por meses de estar allí los vecinos y las vecinas lo abrieron. Yo creo que es, evidentemente, los ciudadanos y las ciudadanas, por los movimientos populares, tienen la posibilidad de cambiar. Pero ahora acabas de decir, no somos muchos, somos pocos. Viendo eso, viendo los partidos, reitero que no se hace mucho caso, desde el Gobierno no se hace mucho caso, y viendo que las privatizaciones ya están dadas, y además las privatizaciones no por un año ni por dos. Muchas privatizaciones se dan ya para unos periodos de diez años, de veinte años. Entonces, darle la vuelta a eso es importante el movimiento ciudadano. Es imprescindible cómo está a nivel de vuestro entorno, de Cataluña entera, ese movimiento ciudadano. ¿Está arraigado o notáis que va cayendo? Bueno, yo, que conozco asociaciones de vecinos, veo que va creciendo, va creciendo el movimiento ciudadano. Pero que se ha mezclado un poco con el soberanismo malentendido. Me refiero a que no hemos aprovechado, no hemos aprovechado el soberanismo para hacer difusión. Y esto es, bueno, cada uno tiene que reflexionar a su nivel, pero al nivel de ciudadano, pues sí que vamos cada vez más unidos. Pero a nivel de los partidos, pues hay gente que, por ejemplo, bueno, es una anécdota, pero un poco, cuando el representante de la CUP le dio un abrazo al Artur Mas, porque se había conseguido hacer unas votaciones, pues los de izquierda, izquierdas estaban, esto, bueno, es una tontería, pero lo criticaron, o sea, supo muy malo. Es, también, no sé, yo creo que esto es un poco una debilidad, pero yo creo que se trata de ver un poco más allá, ¿no? La verdad es que viniendo aquí y hablando de Cataluña yo lo veo más claro, pero allí, de verdad que es, vaya, para mí ha sido muy interesante poder compartir todo esto con personas que, además, o sea, también vivís una situación soberanista, pero mucho más arraigada que la que vivimos nosotros, ¿no? Y que es diferente, pero que… Y la desgregación de la salud pública que no veas. Aquí, también. En el país, cada día más. Cada día. O sea, cada año más, cada día más. Es que tiene mucha fuerza la mentalidad economicista y neoliberal. Entonces, hemos de buscar muchos recursos y buscar recursos en todos los campos. Por ejemplo, el campo del feminismo es que es tremendo, porque somos los conejitos de Indias, de las farmacéuticas. Nos tratan con antidepresivos cuatro veces más que a los hombres. Nos dan vacunas que nos sirven para… que no evitan ninguna otra prevención. Bueno, o sea, las cesáreas, bueno, esta es otra. O sea, los índices de cesáreas van subiendo en los hospitales privados y, o sea, se fuerza casi a que si no te haces una cesárea es que no eres moderna, no crees en la ciencia. Y, bueno, la crítica a esta ciencia, pues, no sé, es un campo importante, ¿no? El del feminismo, pues, trabajarlo también. Porque, además, las mujeres, pues, vamos, si nuestras abuelas vivieran, necesitarían, con la mitad de remedios, podríamos solucionar muchas cosas. Lo que pasa es que ya lo hemos olvidado, algunas. Galdera, Eric, ¿que hay alguna pregunta más? Listo. Bueno, va, Marta Carreras, Millésquer, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Marta. Marta Carreras da. Marta. Marta. Marta ha sido trabajadora de la sanidad pública toda la vida. Toda la vida. Ha estado, pues, en el campo de la anatomía patológica también. Y ahora, pues, ya jubilada, pero ahora mismo me estaba contando que aún y todo sigue yendo al hospital. En dos ocasiones, uno para trabajar o para hacer cosas del hospital y otra para manifestarse. Pero sigue yendo allí, entonces, pues, un poquito nos va a explicar, porque ya sabéis que desde el 2010, en el cambio del Gobierno de la Generalitat, tuvo muchísimos recortes en la sanidad pública de Cataluña. Y, bueno, a raíz de eso, pues, ha habido muchos conflictos. Y ella nos va a explicar un poquito la realidad de Belviche, que es donde están todas las ciudadanas y ciudadanos, pues, dando duro ahí, intentando que las cosas cambien, porque Marta me decía ahora mismo que ella cree en el cambio y que por eso sigue aquí. Verás, Marta Carrera, gracias. Y tuya la palabra. Pues, es casi casto. Bueno, yo primero, pues, daros las gracias por estar aquí. Y después, bueno, seguramente... Al lado de una población importante, que es Hospitales de Llobregat, que tiene un cuarto de millón de habitantes, un poco más, y al lado de otras poblaciones que están rodeando el cauce del río Llobregat, el Prat de Llobregat, Cornella, Esplugas, por aquí hay Samboy, bueno, poblaciones que en conjunto llegan casi al millón de habitantes de los que este hospital es un hospital de referencia. Y, como decía, ella, pues, en el año 2010, el cambio de gobierno se notó enseguida, porque hubo un recorte transversal sin tener en cuenta ninguna matización de qué servicios eran más útiles que otros, sino que hubo un recorte de presupuesto que actualmente ya es casi del 20% y que provocó un estallido de protestas. Esto son las ramblas, se llenaron espontáneamente varias veces, hubo manifestaciones espontáneas y otras ya convocadas con muchísimos profesionales y algunos ciudadanos también, pero sobre todo de profesionales, ya que primero lo que notaron los profesionales fue que les quitaron una paga extraordinaria. O sea, bueno, los recortes empezaron por los sueldos, pero fueron recortando el presupuesto y vimos poco a poco que iban recortando, eliminando camas, eliminando servicios de atención primaria, recortando horas de atención primaria, recortando atención primaria nocturna, o sea, servicios de urgencia en atención primaria y ya pasándolos al hospital, o sea, a partir de las ocho de la noche, pues ya cerrando los CAPs. Esto, bueno, provocó indignación. Bueno, la plaza de San Jaime, yo pocas veces la he visto tan llena como estos días, ¿no? Y esto, pues, se expandió por todo Barcelona y poco a poco hubo una conciencia. Este es… la población, pues, participaba como podía, ¿no? Este es un hospital del centro de Barcelona y aquí las vecinas, pues, traían una silla o los empleados del hospital sacaban la silla para que pudieran protestar. Y se estuvo protestando delante de este hospital durante siete u ocho meses, todos los días, de siete a ocho. Y se consiguió que no se cerrara. Pero, vaya, o sea, que no todo han sido derrotas. Ha habido algunas que, entre que no consiguieron dinero para poderlo comprar, los que lo querían comprar. Y las protestas, total, que el hospital sigue funcionando. Y, entonces, sucedió que en uno de estos centros de asistencia primaria que se pretendía cerrar, uno de ellos estaba situado junto al hospital de Bellviche. Y los vecinos lo ocuparon y estuvieron día y noche en este centro durante siete u ocho meses y hasta salió una fotografía de ellos en un periódico americano, en el New York Times. Y, bueno, durante las tardes se hacían charlas y hubo una sensibilización sobre los problemas, pero uno de los temas que se habló fue cómo recoger elementos que teníamos en la ley y aprovecharlos. Y una de las charlas la dio un juez, no, un abogado que era fiscal, que a lo mejor lo conocéis, se llama Jiménez Villarejo, porque se presentó con Podemos ahora en las elecciones. Este señor es un fiscal que es muy conocido en Cataluña, porque hace treinta años fue el fiscal que estuvo en el caso de Banca Catalana denunciando a Jordi Pujol y que tuvo que retirarse porque fue obligado por sus superiores a retirar toda la investigación. Bueno, ya es un señor muy mayor que tampoco ha podido mantener la candidatura, su presencia como pensaba que no salía, se ve, y se presentó el quinto en Podemos y salió y luego tuvo que retirarse porque su salud no le permite dedicarse a… Entonces, este señor pues nos insistió que utilizáramos métodos legales al mismo tiempo que los otros, que utilizáramos el método de la reclamación que él llamaba derecho de petición y que está recogido en las constituciones, en el Estatuto de Cataluña, en la Constitución Europea y que obliga a la Administración a dar una respuesta. Y que si esta reclamación la hacíamos en forma de pregunta, podemos poner a los administradores en un brete, ¿no? Cuando les preguntemos y por qué después de un año de lista de espera no me operan y cuándo me operarán aproximadamente. Tienen que contestar, tienen que dar una respuesta. Entonces, empezamos a seguir estas… Empezamos a pensar en hacer estas reclamaciones e hicimos una octavilla, más o menos, pero, bueno, que repartíamos. No tuvimos mucho éxito porque leerse todo esto no interesa mucho. Bueno, el caso es que seguimos con esta idea y al mismo tiempo nos manifestábamos cortando con los trabajadores del hospital la autopista. Cada miércoles cortábamos la autopista durante media hora y es una autopista importante porque va al aeropuerto y nos volvíamos. Estuvimos, pues, un año cortando la autopista y al final ya era… quedaba… había gente pero quedaba muy poca. Y al final éramos casi únicamente los vecinos y unos cuantos profesionales de algún sindicato y al final los profesionales dijeron que no podían seguir, bueno, con lluvia, lo que fuera. Los vecinos siempre estábamos allí. Y los profesionales al final dijeron que no podían más y que se retiraban. Entonces, los vecinos les pidieron una reunión con todos los sindicatos y les dijeron que les había muy mal que dejar la lucha porque si habían hecho muchas cosas estaban todos de acuerdo, cosa bastante difícil, pero estaba todo el comité de empresa, la junta de personal que se llama ahora, estuvieron de acuerdo en que era una lástima todos. Y entonces los vecinos les dijeron que nosotros no queremos obligaros a hacer nada. O sea, simplemente nos ofrecemos a que nosotros vendremos aquí y daremos información de lo que está sucediendo en el hospital y que deseamos tener un contacto con vosotros, pues, de compañeros, de ayuda mutua, porque vosotros también sois posibles usuarios de la sanidad, claro, todo el mundo lo somos, ¿no? Entonces, nos interesa esto mantenerlo y, bueno, estuvieron de acuerdo. Entonces, pues, ya nos sentíamos un poco apoyados porque, naturalmente, la dirección del hospital te puede echar no solo del interior del hospital, sino del recinto porque el recinto también es… ya nos habían echado hace años del hospital, ¿no? Entonces, pues, bueno, nos sentimos bastante arropados y nos hicieron escoger en qué sindicato queríamos guardar las mesas, que nos hacían las fotocopias de lo que… Bueno, o sea, y empezamos a hacer una presencia, establecer una presencia en la puerta, pues, recogiendo firmas y dando información de lo que sabíamos del hospital, ¿no? Que la misma gente que venía a firmar ya nos explicaba, porque se establece enseguida una complicidad, ¿no? O sea, alguien que te pide una firma para que no recorten, pues, los que pasaban por allí ya venían y decían, pues, a mí me ha pasado tal cosa, tal otra. Entonces, nosotros animábamos a los que querían, que pudieran, tenían algún problema, que hicieran una reclamación. Con esto conseguimos, pues, que algunas personas les adelantaran las operaciones. No era esto nuestro objetivo, pero, bueno, nos daba la sensación de que algo servía, de algo servía. Y, bueno, de algunos, por ejemplo, conseguimos que una persona que llevaba mucho tiempo esperando, pues, se dio cuenta de que había cambiado de domicilio y en el hospital no tenían su nuevo domicilio. O sea, que había problemas de todo tipo. Y, bueno, algún problema, incluso, pues, cosas que no se pueden, no tienen explicación más que por un fallo humano, ¿no? Que una persona con un problema serio no lo hubieran llamado con mayor celeridad, ¿no? Y, al hacer la reclamación, enseguida respondieron. Bueno, el caso es que nosotros no deseábamos que solucionar los problemas, sino que deseábamos que el hospital funcionara. Pero también nos dimos cuenta de que algunos pacientes lo solucionaban a base de enviarlos a otro hospital. Y este hospital es un hospital en el centro de Barcelona, o sea, que no es un hospital de proximidad, porque, bueno, hay que coger transporte público y son tres cuartos de hora. Y es un hospital privado, además de una financiera, antiguamente Capio, que es una empresa dedicada a sanidad muy conocida, y ahora lo ha vendido a otra financiera. O sea, que veíamos que casos que tenían poca complejidad, ¿no?, lo enviaban a una clínica privada. Y esto, para nosotros, es una mala utilización de los recursos públicos, porque nosotros estábamos allí protestando, porque había camas cerradas, porque cerraban quirófanos, porque disminuía la actividad de los quirófanos. Y nos veíamos que al mismo tiempo aumentaba el envío de problemas a clínicas privadas. Y esto no solo sucedía en Bellviche, sino que sucedía en otros hospitales de Cataluña y de Barcelona. Entonces, esto, bueno, nos llevó, pues, a intentar buscar puntos en común con otros hospitales y hacer algunas manifestaciones, pero las manifestaciones cada vez han ido disminuyendo. Bueno, siempre somos los mismos o éramos muy pocos. Bueno, nosotros hemos seguido haciendo esta actividad y en el hospital, pues, ya al final ya tenemos dos mesas, ya estamos situados los miércoles, ya nos esperan. Y, incluso, entre los médicos de los centros de asistencia primaria de alrededor, también se ha corrido la voz de que, haciendo reclamaciones con los vecinos, pues, pueden activar el tratamiento. Nosotros, pues, hemos visto que esto podía ser. Y tenemos una pequeña base de datos, guardamos los teléfonos de las personas que hacen la reclamación y los llamamos, porque muchas personas se les ha arreglado el problema y no nos han dicho nada. Entonces, al llamarlos, pues, sí, quería venir, quería pasar un día de estos a decirles que ya estoy bien o que mi mujer ya está bien. Bueno, luego está el contrario, ¿no?, la persona que ha venido allí y contenta porque se le ha arreglado. Nosotros no nos sentimos responsables de arreglar nada a nadie, porque creemos que lo que pasa es que la reclamación de abajo ha pasado arriba. Pero sí que nos da la impresión de que hemos conseguido crear una especie de colaboración entre los usuarios y las asociaciones de vecinos. Todas estas actividades, aparte de estar amparadas por los sindicatos, digamos, bueno, con el visto bueno de los sindicatos, los vecinos en Hospitalet hay agrupaciones de vecinos, hay diez o doce agrupaciones de vecinos que durante estos últimos años muchas de ellas se han dedicado a organizar las fiestas. Sin embargo, hay algunas que han estado siempre defendiendo, además de las fiestas, defendiendo la educación, el transporte público. Y a algunos de estos vecinos ya los conocíamos porque hace veinte años el hospital empezó la externalización y la primera externalización que hizo fue el parking, que consistió en dar a una empresa privada las obras de asfaltar un territorio que ya estaba completamente llano, montar las cabinas y cobrar. Y allí se hizo un parking que nosotros creíamos que en principio era un terreno para hacer un parking disuasorio al transporte en vehículos para el centro de Barcelona, porque como el hospital está en una zona donde nace el metro y hay mucha actividad de circulación, pues el proyecto era allí hacer un parking disuasorio para utilizar el transporte público. Pero nada, el parking solo se ha asfaltado el terreno, el parking es insuficiente, pero además es bastante caro. Entonces, los vecinos ya vinieron a protestar, con unos cuantos del hospital protestamos, hicimos dos manifestaciones delante del hospital, pero bueno, tampoco tuvimos resonancia ninguna y nos tuvimos que quedar donde estábamos. Detrás del parking se han ido externalizando la cocina, la limpieza, las historias clínicas… Bueno, se han ido externalizando, que es lo mismo que privatizar. Se llama externalizar para no decir la palabra, ¿no? Es darlo a una empresa privada, porque se dan múltiples razones y funciona así. Pero en Cataluña tenemos un problema que ya viene desde que se aprobó la Ley General de Sanidad, y es que teníamos muy pocos centros sanitarios que fueran del Estado, fueran públicos, totalmente públicos. Y teníamos bastantes hospitales privados, de la iglesia, de comunidades religiosas, de ayuntamientos. Y lo que se aprobó fue hacer una utilización de estos equipamientos privados. Y en esta utilización el Gobierno de la Generalitat, pues, que llegó a controlar todo el dinero dedicado a la sanidad, la utilización consistía en hacer contratos y conciertos con entidades. Nosotros, en principio, pues, nos pareció muy bien, nos pareció que aprovechar, para qué construir nada, si se podía aprovechar lo que ya había. Lo que pasa es que lo que se ha visto posteriormente es que los conciertos y los contratos son opacos, porque estas entidades no se rigen por el derecho administrativo, sino que se rigen por el derecho privado. De manera que hemos llegado…, o sea, sabemos que es imposible seguir el control de cómo se utiliza el dinero público en estas entidades. Y esto ha sido fuente de corrupción que ha pasado desapercibida hasta que públicamente…, o sea, sí que se hablaba de que esto fomentaba la corrupción porque había un cierto espíritu crítico hacia la sanidad que se estaba construyendo en Cataluña. Ha habido, pues, grupos que han hecho críticas, pero ya muy minoritarias, ¿no?, porque estaba todo muy apagado por este tipo de organización que daba un servicio bueno, era gratuito en todos lados y nadie sabía si este hospital el director cobraba porque era un empleado público o porque era empleado de una empresa o era el amo de la empresa. Entonces, se empezó a destapar en una población…, bueno, estos son…, somos nosotros en la puerta del hospital. Y cada miércoles la llenamos de pancartas y lo que llamamos iniciativa penal popular, pues, es la intención de llevar al Gobierno a un juicio por falta de atención a los ciudadanos. Y, de hecho, bueno, ya hay dos procesos puestos por personas que…, familiares de personas que han fallecido por falta de recursos. Pero estos procesos son muy lentos y no están parados, pero es como si estuvieran parados. Bueno, nosotros con las reclamaciones seguimos también la vía, digamos, la vía legal, ¿no?, buscar que nos den razones legales para poderlos denunciar legalmente por dejar demasiado tiempo sin atender a un paciente. O sea, si lo han diagnosticado de un problema de cadera y lo operan a los tres años, pues, buscar la manera de tener documentado este problema, ¿no?, esta falta de asistencia y poder poner una reclamación penal, o sea, hacer una reclamación con un abogado penal. Y, bueno, todavía no hemos conseguido, pero ya tenemos un abogado que va a recoger reclamaciones utilizando un sistema, pues, por Internet, ¿no?, un buzón, de manera que le puedan llegar las reclamaciones, él pueda ver cuáles son las que pueden tener una consecuencia legal y él mismo pueda escoger los casos que le parezcan más viables, ¿no? Y, bueno, pues, claro, al principio, claro, con estas manifestaciones en la autovía, ya nos conocíamos los vecinos, pues, empezaron a venir vecinos de los pueblos de alrededor y cada vez viene más gente, o sea, del Prat, que está, pues, que está a una hora andando casi, pues, vienen cada miércoles y también hicieron una manifestación, fueron los del Prat por un lado, los de Hospitalet por otro y nos encontramos en el hospital un día y, bueno, hemos intentado hacer actividades para ir haciendo difusión, ¿no?, de lo que sucede, de la realidad y todo el mundo está muy indignado, pero no hacen ningún paso porque lo damos porque no se puede cambiar, ¿no?, damos como si no se pudiera hacer nada. Y, bueno, esta manifestación del Prat fue muy buena porque vimos lo que es, lo que tendría que ser una asistencia integrada. Pero, claro, lo vimos en la policía. Para ir del Prat a Hospitalet tuvimos necesidad de cuatro cambios de policía en la manifestación. En el Prat era la Guardia Urbana. Del Prat salimos a una carretera catalana, eran los Mossos de Escuadra. De la carretera catalana salimos a una carretera nacional, era la Policía Nacional o la Guardia Civil. Y de allí volvimos otra vez a una carretera catalana, otra vez los Mossos. Y luego volvimos al hospital, otra vez la Guardia Urbana. Bueno, pero integración total. Cuando vamos al hospital, vemos que un paciente va al servicio, al especialista y le dicen, ah, no, aquí no, tiene que ir a su CAP y que lo envíen a otro especialista. O sea, la desintegración, si se quiere, se puede integrar. O sea, en la medicina que se está llevando a cabo ahora es hacer andar siempre al paciente arriba y abajo. Porque no hay tiempo, porque el que manda es el ordenador. O sea, yo he acompañado a una mujer que le dieron hora para quitarse el yeso del mes de abril, llevaba un yeso en el brazo, se la dieron para el 15 de febrero del 2015, para este año. O sea, y la respuesta de la persona que estaba delante del ordenador es, ah, lo pone aquí. Y nosotros le dijimos, bueno, pues, ¿qué día visita el doctor que le puso el yeso? Y vamos un momento y se lo decimos, a ver si… ¿por qué dar un yeso? Y nos dijo, no, 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 si lo pone aquí en el ordenador no podéis ir a la visita. No podemos ir a la visita. Poner una reclamación. Bueno, tuvimos que poner la vía de la reclamación, ¿no? Pero es un proceso que se está despersonalizando un poco, ¿no? Se está abusando un poco del personal y despersonalizando. Y hay temas que no son tan cómicos como es disuadir a una persona que no tiene tarjeta de que pida una hora de visita. En Cataluña, de momento, se ha probado que las personas que no tienen tarjeta, si están empadronadas, pueden pedir una tarjeta mínima de validez de un año para cuando ya llevan un año empadronadas tener una tarjeta más… o sea, como los demás. Creo que aquí en Euskadi hay también una propuesta parecida, no estoy muy segura. Lo he leído. Entonces, claro, si una persona que no sabe cómo van las cosas va a un CAP y le dicen, no, aquí si no tiene tarjeta no se visita, hay un cartel… O sea, es importante que haya una complicidad, ¿no? Que esté todo el mundo bien informado. Y es un problema porque algunas personas se han retraído, se retraen de ir a urgencias porque les cobran. Y entonces, pues este es otro campo que también se trabaja en Barcelona. Y estamos también con una campaña que se llama IOSI Sanidad Universal, que tiene mucha actividad en Madrid porque es mucho más duro, pero en Cataluña también es. Y últimamente hemos… bueno, creo que le damos mucha importancia al tema del tratamiento de la hepatitis C porque hemos… a raíz de que en Madrid empezaron a protestar, en Cataluña también se ha creado una plataforma y es un tema muy fuerte de personas que ven que hace unos años pues se resignaban a seguir la evolución de su enfermedad, pero hoy en día pueden tener un tratamiento efectivo y no pueden alcanzarlo porque no hay suficiente dinero para pagar las millonadas que quieren ganar las industrias farmacéuticas, ¿no? Este es un tema que, bueno, que sensibiliza muchísimo porque es muy duro. Bueno, pues esto… este es el Café Amlet. Este Café Amlet es el nombre de una revista, que es un periódico gratuito de estos que se financian con los anuncios de comerciantes. Y era de un pueblo de la costa, de Blanes, del norte de Barcelona y de Gerona. Y en este pueblo la organización sanitaria pues era y es un consorcio, o sea, es una entidad que el Gobierno catalán ha contratado a la que paga un dinero y esta entidad pues ha levantado hospitales, un centro de asistencia primaria y al empezar los recortes y la crisis, pues por el pueblo se hablaba de que había problemas en el consorcio y este periódico, pues preocupados para ayudar en los problemas, fueron a preguntar cuánto dinero gastaban, cuánto hacía falta, qué es lo que se tenía que pedir y toparon con la opacidad del consorcio. El consorcio no tenía por qué darles ninguna explicación. Entonces, ellos indagaron todo lo que pudieron, plantearon pues que se había hecho pues con una parte del presupuesto, lo estudiaron y no les dieron respuesta. Entonces, también empezaron a ver por el pueblo y ver qué había, pues el director tenía una empresa que hacía contratos con la Generalitat para tratar pacientes de fisioterapia o para análisis, que había hecho, se había alquilado su propio despacho a la Generalitat por el que cobraba. Bueno, o sea, vieron que había corruptelas que no se explicaban y que nadie les daba explicación. Entonces, al comprobar que no era el único consorcio de este tipo que existía en Cataluña, sino que en Cataluña solo el 30% de la asistencia sanitaria se hace en hospitales y centros de salud totalmente públicos. El resto, que es un 54%, porque luego viene la farmacia, o sea, el 54% del gasto sanitario va a empresas que no son totalmente públicas, sino que son empresas, algunas sin ánimo de lucro, lo decía antes, la Iglesia, el Hospital de San Pablo, de San Juan de Dios, o empresas que son consorcios, que están en relación con ayuntamientos, como era el consorcio este del Maresme, y en menos que los ayuntamientos han construido edificios que al mismo tiempo les han servido para presentarse a las elecciones municipales como ayuntamientos que han trabajado para la población, pero al mismo tiempo se ha empezado a ver que este trabajo por detrás escondía una opacidad de aprovechamiento de recursos públicos, pues no en los sueldos de los médicos, pero sí en empresas de catering, en empresas de limpieza, en empresas de construcción. Y entonces, estos periodistas, viendo que no se les hacía mucho caso, y que en una petición al Parlamento, a través de un partido de iniciativa, Izquierda Unida, de explicaciones al Conseller de Salud, viendo que la explicación fue que el Conseller de Salud no tenía autoridad para intervenir en indagar a dónde iba este dinero, que era un dinero público, porque eran empresas privadas. Y allí no se puede intervenir. Hicieron un vídeo que lo titularon «El mayor robo de Cataluña». Y en este vídeo explicaban un poco cómo se puede robar, indirectamente, cómo se puede buscar el dinero, extraer dinero público a través de la sanidad. Y como esto está extendido por toda Cataluña, lo titularon «El mayor robo de la historia». De tal manera que se difundió por toda Cataluña y una de las personas que salía, el nombre en este vídeo como dirigente de la sanidad catalana, y que lo es, los denunció por difamación. Y hubo un juicio y lo perdieron. Y él les pusieron 20.000 euros de multa, que luego quedaron en 10.000. Pero el abogado recurrió y la segunda vez ganó. Y entonces los periodistas, que es una pareja, ella es enfermera y él es periodista, pues dijeron que se iban a gastar los 10.000 euros en hacer un periódico, el Café Millet, pero para toda Cataluña. Y entonces hicieron 145.000 ejemplares como la vanguardia. Y entonces, bueno, claro, ellos mismos lo llevaron a Barcelona, a Girona, lo distribuían en centros sociales donde podían. Y así se distribuyó el primer número del Café Millet. Y a partir de entonces hicieron un proyecto de estos que se hace por internet, un verkami con socios o con suscriptores. Y ha seguido saliendo el Café Millet. No sé si salen 145.000, pero salen muchísimos números. Y ha salido, ya llevamos siete. Aquí han salido los seis primeros. Y está por internet en castellano, si os interesa lo podéis leer. Y tienen también un libro que es muy bueno en internet, también en castellano, que explican cómo hicieron esta pesquisa detectivesca sobre lo que sucedía en la sanidad. Y está escrito en una forma periodística muy agradable, como si fuera un libro de detectives realmente. Y yo lo recomiendo porque es agradable. Entonces, nosotros en el hospital también repartimos el Café Millet. Café con leche, ¿no? Quiero decir. Y bueno, va buscado, ahora ya va buscado todo el mundo. ¿Lo tenéis? Se han hecho muchas investigaciones. Y ahora están en contacto con grupos de periodistas de investigación en Cataluña que existen, ya existían. Pero cada vez vamos haciéndonos más, uniéndonos en algunas cosas. Una de ellas es en esto del periodismo. Sobre todo desde que habréis estado al corriente de lo que ha sucedido con el 4F, la película del 4F, una película que en Cataluña no se quiso exhibir y que ponía de manifiesto un caso de tortura por la policía municipal a unos jóvenes acusados de ocupación. Y no solo, o sea, acusados de ocupación, pero además a dos de ellos detenidos por haber ido a un centro de salud por un accidente de tráfico. Y una de las chicas se suicidó porque no pudo sobreponerse a esta… Patricia Eras. Sí, Patricia, Patricia Eras. Patricia Eras. Sí, sí. Pues sí, o sea, es un caso muy duro, muy fuerte. Y bueno, pues este… Bueno, pues los vecinos, ahora cuando los miércoles hacemos la difusión en la puerta del hospital, cuando llega la una, entonces viene gente que a lo mejor pues está enferma, no puede moverse mucho y viene, entonces hacemos una concentración, se explica pues la situación del hospital, cómo están las camas, si han cerrado o no, porque una de las luchas que ha habido es que en el hospital en verano se cerraran camas. Este hospital era de mil camas, ahora tiene poco más de seiscientas, de mil cien camas. Y pues este… en verano hubo varios pacientes que se atrincheraron en la cama y no quisieron cambiarse de habitación, hasta que uno de ellos lo llevaron al quirófano, pero tenían que operar y después de salir al quirófano lo cambiaron. Y los vecinos pues estuvimos con ellos y muchos vecinos de allí fueron por la noche a ver cómo estaban y se enfrentaron a la jefa de enfermeras y a la responsable de recursos humanos que iba a decirles que esto no puede ser, es que aquí, claro, esto supone pues que han de subir la comida hasta aquí. Y un poco amenazante, ¿no? Un poco diciendo, bueno, que a lo mejor pues si no os atienden bien, pues es… Y bueno, se estableció un turno casi de vecinos que iban a ver cómo estaban y bueno, esto contribuyó a que este año por primera vez, cuando después del verano, todos los años se van abriendo las camas que se han cerrado, este ha sido el primer verano que a finales de septiembre ya estaban todas abiertas. Y los profesionales del hospital pues lo valoran porque siempre antes daban largas, ¿no? Y en octubre acababan de abrir y este año pues fue rápido. Y otra cosa que los vecinos hacemos aquí es que viene la gente del hospital a explicar pues problemas, o sea, personas que están ingresadas pendientes de una exploración por una resonancia magnética y les explican que solo hay un aparato y no funciona. Entonces, pues los vecinos cogimos y fuimos a ver al director de entrada y a la mañana siguiente ya estaba el aparato, bueno, la misma tarde ya estaba el aparato en funcionamiento y además no había uno sino que había tres. Y bueno, o sea, que se mantiene esta vigilancia un poco. Y una de las últimas cosas que sucedieron fue que inauguraron unas urgencias faraónicas muy preciosas en la parte posterior del hospital y las inauguraron sin quirófano y sin reanimación. Y uno de los que vienen a protestar aquí, que está poco rato porque es muy mayor, es un antiguo director del hospital y este señor estaba indignado. Esto no puede ser unas urgencias sin reanimación y quirófano, esto es una barbaridad. Entonces, el día de la inauguración fuimos todos los vecinos, que era un sábado, y nos presentamos allí con pancartas y megáfonos. Y este día nos trajeron a los mosos, que fue un poco violento, pero los vecinos sí que se enfrentaban a los mosos diciéndoles que era por su bien que estábamos allí. Pero no hubo nada más. Les amargamos un poco la inauguración porque, claro, se nos veía, se nos oía allí todo el rato. Y ha quedado bastante en evidencia. No solo esto, sino que, bueno, luego ha habido más problemas por las nuevas urgencias. Y también ha habido reuniones con los vecinos. Total, que la dirección del hospital, delante de los vecinos, les dice que muchas gracias, que gracias a ellos este hospital está mejorando. Pero, bueno, los vecinos ya lo conocen. Pues ellos, si han de ir al director van, si han de ir a la alcaldesa también van. Seguimos en esta… Y ahora, pues vamos a ver si podemos echar para adelante iniciativas penales, ¿no? A ver si con el abogado podemos… Y con los jóvenes, que son los que han hecho esta camiseta, porque hay jóvenes. Y aunque aquí en las fotos no salen, hay algunos jóvenes trabajadores y sindicalistas. Entonces, ellos son los autores de la camiseta. También hemos ido a Lérida, porque en Lérida van a hacer un consorcio que será de toda la provincia, con lo cual la opacidad será de un calibre enorme y podrán esconder beneficios en empresas privadas. Y será probablemente un banco de pruebas para extender la misma organización a toda Cataluña. Que nos tememos que esto pase a Gerona. Vamos, nos tememos seguro que pasará al resto de provincias y acabe en Barcelona. Entonces, pues esta es otra de las actividades que estamos… Y con la idea de que las manifestaciones están muy bien, pero que tenemos que ampliar y hacer un trabajo muy en la calle y muy directo con las personas que tienen problemas, y no solo en el hospital, sino también se está empezando a hacer delante de los CAPs. O sea, no solo en Hospitalet, sino en Barcelona. Y entonces, un día a la semana, pues un grupo de vecinos van al CAP y allí delante dan información, distribuyen el café amb llet y recogen firmas apoyando la plataforma de la hepatitis C. y hacer una actividad para llegar a ser más. Y pues esto es todo lo que os quería decir. Bueno, orain pixabat, así eran ez dut esan, baina, bueno, orain eigo dugunada pixabat, zuen en Galderak, Iritziak, Ekarpenak. Ahora vamos a abrir un poco el turno de preguntas, aportaciones, comentarios, un poquito lo que queráis. Así que, depende, zeñetik itzegin nahi du, no es cualcha eta mikroa pasako diogu. Nahizte entzuten dan hemen ondo, baino, esan besedez. Lehenengo Galdera? La primera costa siempre. Animatzen da lehenengo abaten bat? Estes, ten aquí xiltas unes? Maní, ya se conéis vuestela, eh? Vai? Lehenengo Galdera? Es? Vale. Vanik, nike ningodet. Bueno, escuchándote, empiezo ya la primera. Escuchándote un poquito hablar de todo el problema, es cierto que estamos escuchando lo de Belviche, es cierto ahora, ¿no? Justo lo has comentado al final, pero iba un poquito por ahí, que ahora en Lleida lo que van a hacer de todo el consorcio en sanidad y cómo va a ir eso, se supone o querrían ir implantándolo a nivel de Cataluña. Con el Gobierno actual, ¿cómo es la situación en un futuro? ¿Ves posibles cambios? ¿Ves estanco y que no vaya a haber cambio en un futuro? También ahora el futuro político de Cataluña, pues bueno, es un poco diferente, convulso, no sé cómo llamarlo. Entonces, ¿cómo ves esto con la sanidad? Pues sí, es un momento, yo creo que es muy interesante. Es un momento muy interesante, porque el soberanismo, yo creo que no lo hemos entendido bien. Y el soberanismo como independencia únicamente no es soberano en todo. Y en esto, pues sí que hay grupos soberanistas que son claramente, que tienen el deseo de hacer una política de cara a la ciudadanía, digamos una política de izquierdas. y que hace falta, por un lado, que este deseo sea comprendido por mucha población catalana que no le suena al soberanismo, porque es inmigrante, bueno, inmigrante, muchas de ellas, y en Hospitalet, por ejemplo, casi todas las reclamaciones las hacemos en castellano, porque es la lengua que se utiliza. Pero hace falta que esto llegue. A las mujeres nos ha llegado, porque ya desde hace muchos años nosotras queremos ser dueñas de nuestro cuerpo, y la soberanía la entendemos de una forma total. Pero a los movimientos sociales pues cuesta más. Y sobre todo cuesta porque hay el movimiento, el partido fuerte de izquierda, de Esquerra Republicana, pues es un partido que apoya al presidente más. Y entonces hace una política de derechas, pero no de derechas, sino liberalizadora total. Y el Partido Socialista en la Sanidad ha contribuido totalmente a la corrupción. El PSC en Cataluña, pues hizo muchas inversiones, hizo muchos equipamientos, pero con la participación de entidades financieras, con lo cual ha dado a las entidades financieras, ha pedido unos créditos que nos tienen embargados por bastantes años. Y lo ha hecho, además, permitiendo que no se hiciera una fiscalización clara de cómo se hacían las cuentas. O sea, que hay varios hospitales que se han construido durante este tiempo que el presupuesto inicial se dobló al final, sin más. O sea, el hospital de San Pablo, el hospital del Moisés Brogi, o sea, que ha habido una participación de todos los grandes partidos en la corrupción. Y luego ha habido poca fuerza de la Izquierda Unida, porque el tema de la corrupción, concretamente la corrupción que destapó Café Amllet, llegó al Parlamento. En el Parlamento hay unos síndicos de cuentas y están los diputados, y están los diputados en la corrupción.